En este caso, en un lugar tan emblemático y tan exigente como a Arabia Saudí, donde se llevaba deportivas, en este caso se realizaba la prueba de Arabia, la de Seth Arabia, delito de la dictam de Seth. Bueno, pues allí, como digo, ha participado también una delegación de activistas alberienses que han dejado nuestro bagallón muy, muy alto. Y hoy tenemos aquí uno de los representantes de esa delegación y que además ha conseguido cruzar la meta nada más y nada menos que de Timontá, o de la General, recuerden, una prueba en la que participan, artistas profesionales que están participando en este circuito internacional y también en la clasificación, en el puesto número 6, en mayores de 50. Se trata de Juan José Martínez Sae, al cual pues tengo la oportunidad de charlar con él en este tiempo de radio y hacerlo con mucha inclusión y con muchas ganas, porque además de ser un gran deportista, es un gran amigo. Así que Juanjo, bienvenido aquí a Iván del Radio y agradezco muchísimo a todos los que nos han hecho tiempo de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, igualmente. Juanjo, la enhorabuena, porque el participar en una prueba como fue la final de la General Medina, yo creo que es un éxito enorme, ¿no?, porque es una prueba de máxima, de máxima exigencia, pero de ahí a dar el salto y a entrar en el circuito internacional es, de alguna manera, pues eso, ese pasito de exigencia que, bueno, pues tú has conseguido, y no solamente lo has conseguido, sino que lo has llevado a un límite el físico. Estamos dando una prueba de la que están participando de vistas profesionales y con lo que has estado ahí, pues, en el Indurreda, hasta el último momento. Bueno, ahí estuvimos, la verdad que sí, empezó un poquito, afloja la cosa, pero poquito a poco en las pruebas estas de resistencia yo voy a menos mal. Y fuimos con un grupo espectacular de amigos, yo pertenezco al Bequestor y Almería, aunque fui con el grupo de Olo, a la cabeza de José, que es un fenómeno, un tío que fue el pionero de las pruebas, efectivamente, de las pruebas de las TIC, ¿no? ¿Efectivamente, efectivamente? Y, bueno, nos ha embarcado a todos, hemos estado un grupo de 15 amigos y la verdad es que los 15 hemos acabado. Lo importante en estas pruebas es acabar. Da igual, primero, segundo, tercero, quinto, 100. El caso acaba. Son pruebas muy exigentes, cada día se corren ciento y pico kilómetros por el desierto, aparte del viento que había, que era tremendo, un vendaval, y eso fue, pues, mucho más difícil conseguir acabar con ese viento y ciento y pico kilómetros todos los días de VTT. Los que vemos desde fuera una prueba como nos dicen de ser, siempre hablamos, un poco, usando los típicos tópicos, ¿no? de los medios de comunicación, una prueba de máxima exigencia, de máxima belleza, pero los que estáis ahí dentro, un poco, los que vais dando pedal a pedal cuando acaban las etapas y vemos cómo acaban los corredores y vemos ese aportamiento, ese cansancio, son los únicos que nos pueden decir realmente cómo es una prueba como titán de ser. A veces quizás nos falta ese testimonio directo del protagonista, ¿no? Sí, todo es querer, querer es poder, todos sabemos que cuando uno en la cabeza piensa en algo y quiere hacerlo, al final, siempre pensando en positivo, se consigue todo lo que se puede hacer y a estas pruebas, pues, tienes que ir de menos a más y todo, todo, no puedes fallar en nada y eso es lo que te hace, pues, llegar a... ¿Cómo es exigente? ¿Qué es lo más duro una prueba como esta, por favor? Digo, dices, me parece que es muy sencillo, igual, me pongo a dar pedales y llego. ¿Cuándo llegas, no? Pero hay que, para llegar, hay que superar unos retos muy, muy amplios. No está no solamente en kilómetros, sino en testa, en exigencia, en, bueno, en, incluso, las condiciones de clima, del suelo, y no es una prueba más, no estamos haciendo una prueba a uso. Sí, aparte, tienes que ir con un GPS donde va indicando la dirección porque alguna vez te quedas solo, estás en un desierto. Yo estuve, yo normalmente salía en el segundo grupo, el primer grupo era imposible alcanzarlo, donde estaba ahí Valerio y compañía, pero nosotros estábamos de 6 a 15 o a 20 en el segundo grupo, me descolgué el tercer día, me quedé sin la referencia y, claro, estuve 60 kilómetros perdido por el desierto, eso fue espectacular, fue maravilloso. Yo, la verdad es que he llegado, he llegado con las pilas cargadas porque fue impresionante estar 60 kilómetros por el desierto con el GPS navegando. Yo llevaba muy poco tiempo navegando, nunca, apenas las carreras que hago aquí son del circuito de provincial y alguna carrera y de Andalucía, pero nunca había navegado tanto tiempo solo y solo, viendo camellos, burros salvajes, bueno, fue algo impresionante. Llego con las pilas cargadas porque fue espectacular. Y ya digo, lo importante es el compañerismo que teníamos allí con el grupo de amigos que fuimos. Fuimos 15 amigos y fue algo impresionante. Pues la verdad que tienes que cuidarte muy bien la salud para que no te falte nada. Yo también otro día la mochila de hidratación me falló, se rompió y llegué con la lengua afuera. Pero bueno, siempre hay fallitos, pero bueno, en el caso disfruta. Y cuando vas viendo que van pasando las etapas y que vas viendo oye, que hoy he llegado bien, oye, que estoy en tanto señor, oye, que a lo mejor no puedo subir algún perfecito en estos días y que empiezas a ver que todo ese esfuerzo que estás teniendo, que toda esa ilusión de llegar, que es un poco lo que más lo que me haces en el principio, se convierte también en un logro de decir, oye, ahí estoy, ¿no? Estoy en los peores de los puestos. ¿Cuándo empiezas a ver esas decisiones? Lo importante no es quedarte en los primeros puestos, lo importante es llegar cada etapa. Cuando llegas cada etapa, los compañeros te están esperando, tú esperas a los demás, te pegas la ducha y entonces te entra en el cuerpo una especie de, no sé qué, empiezas a liberar endorfinas y te encuentras como la persona más feliz del mundo. Es una sensación que es que no se puede escribir con palabras. Es algo único, es algo que, entonces, claro, es un día, otro día, otro día. Ya llevamos cuatro días y queríamos más. O sea, las de Marruecos son seis días, estas de Arabia fueron cuatro. Por cierto, en un sitio impresionante. ¿Eso también ha sido así? ¿Se ha llegado por el campamento? Bueno, nosotros allí, era la zona norte de Arabia Saudí, allí están haciendo una ciudad del futuro, una ciudad de 170 kilómetros, con 200 metros de anchura y de altura, no recuerdo lo que es. Entonces, nosotros llegamos allí a un campamento base, allí por donde nosotros estuvimos desarrollando la etapa, no habían pasado nunca bicicletas. Era todo salvaje. De hecho, los 100 y 100 de kilómetros, desde la base hasta el aeropuerto, ahí no veías solo playa, no veías nada, ni una casa, ni nadie pescando, todo irgen. Ha sido una experiencia única, se la recomiendo a mucha gente, porque es algo que es que te llena, te llena, te llena, te llena como persona. Yo quiero repetirla, gracias a mi familia en la que me apoya en esto, mi mujer principalmente, que es la que se ha tenido que dar con las niñas, una semana entera con las niñas, llévala a clases, llévala al colegio, prepara la comida. Entonces, mi mujer es la artífice de esto. Yo soy ahí, yo soy el peón, yo soy el peón, que ha conseguido el logro, y bueno, y la verdad es que es impresionante. Ya sabes, nosotros hace años jugábamos al fútbol, Pepe, yo tuve un accidente. Yo quería entrar ahí, perdón, que te interrumpa, porque detrás de todo esto, y como veo que no le quiere dar importancia, yo se la arreglo también en su momento, antes de la clasificación, que darse esto es una clasificación muy importante, porque reconozco... Bueno, perdón que te interrumpa, yo fui cuarto en mi categoría, y 16 en la general. Pero lo de menos es como uno se quede... No es como uno se quede, pero que para... Es que eso es acabar. Pero que para la gente entienda lo que es este tipo de pruebas, son pruebas en las que hay muchos corredores profesionales, que una vez terminada su, digamos, su etapa en el pelotón internacional, entran en este tipo de pruebas, y muchos de ellos, pues han estado poniendo el transporte de ellas en su defancia o en el placer de las internaciones. Sí. De muchísimo nivel. Por eso yo creo que también hay que poner en barro, no solo llegar, sino estar entre los primeros. Pero quería contar que, detrás de esta historia deportiva, del logro personal, hay una historia también de superación, o de costancia, de valentía, y al mismo tiempo de... de poder cumplir un objetivo, un sueño, que es el de superar un accidente que tuviste, que en algún momento llegó a plantear el que no puede seguir practicando deporte. Sí, sí, claro. Practicando deporte y la vida, pues, dejármela, dejármela, bueno, total, total. Yo hace 11 años estaba practicando pesca submarina el día de Nochebuena, y bueno, las cosas de la vida. Pasé un barco por encima mía, esquivé la hélice, pero no pude... Esquivé la cabeza de la hélice, pero no pude esquivar entero, y bueno, me seccionó el pie, me iban a amputar el pie, y lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, porque claro, yo jugaba al fútbol, recuerda cuando nosotros jugábamos de jóvenes, y a mí el fútbol me encantaba. Claro, claro, y sí ya, pues, estuve casi mes y medio, dos meses ingresado, salvé el pie los dos primeros días, dijeron, bueno, vamos a esperar, íbamos a amputar, pero al final no, y después todos los días, venga, sí, ahora no, ahora amputamos, y eso fue tremendo. La familia ahí sí, estuvo todos los días conmigo, y fue algo que... increíble, increíble. Cuando ya me vi capaz de poder andar, pues digo, bueno, ¿qué hago? Pues yo vivo en Resta Mar, con unos amigos que tengo allí, amigo Víctor, que lo conoce, un grupito que hicimos, él empezó conmigo a salir, yo cogía la bici, me subía, pero cuando apoyaba la parte derecha, me caía, me caía, no podía, no podía. Y bueno, poquito a poco, ya empecé con la bicicleta, las carreritas de aquí, de los provinciales, y me encantó, digo, tío, esto es lo mío, la bicicleta, esto es una griguería, o sea, que yo animo a todo el mundo a hacer deporte, porque el deporte... Pero cada pedalada que das, es una pedalada en la que estás superando a ti mismo, ¿no? Porque cada pedalada es una lucha contra ese dolor, contra ese desuelo, contra ese momento tan duro que te evite, y te hace precisamente en afrontar todos estos retos con mayor lucho. Claro, efectivamente, de hecho, tengo una pequeña cojera, tengo un 10 o 12% de minimalidad, pero bueno, la bici hace que no me duele, que no me duele, entonces, cuanto más kilómetros hago en todas estas pruebas, cuando me bajo la bici, no me duele, entonces es cuando me siento bien, por eso, por eso practico el ciclismo. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día? Porque claro, la gente dirá, para poder estar en una prueba como Titán del SEP hay que correr y hay que hacer muchos kilómetros, si no, todo lo vía por casi todo. Sí, bueno, un par de días se hace core, otro día, unos 3-4 días tienes que estar, los que estamos ahí, unos 3-4 días a la semana no te los quitan a día. ¿Y qué objetivo se va a encargarse ahora mismo? Porque, claro, cuando entras ya en este rumbo, en este circuito, en este ámbito ya internacional, pues uno dice, ¿dónde puedo llegar? Hablabas antes de... Bueno, ya tenemos 53 años y lo que queremos es disfrutar de la vida, todas las pruebas. Ojalá todos ya a los 53 años pudiamos estar en ese nivel, lo que te hablabas, me diría que está muy pro, es que está muy pro, es que está, que se pueda afrontar cualquier reto, pero yo creo que no hace falta, además yo creo que en eso sí te acompaño, porque yo creo que tu gentecillo también, en el que fue haciendo carreras, en el que fue trabajando con la bicicleta, llegas el 180, llegas el 200, pero has llegado. Si llegas con la media barato en dos horas pues me voy a dar, pero si llegas con dos horas se llegan a poco. Da igual, da igual, da igual el tiempo que se tarde, el caso es poder acabar y si no acabas, pues de las cuatro etapas haces tres, el caso es sentirte bien con los amigos y hacer deporte porque el deporte, la vida sana, hace que la mente esté fuerte y estamos aquí dos días, vivimos dos días en la vida, hay que disfrutar y ser optimista y el deporte te lo da todo y eso es lo que hay que hacer, ayudar a las personas y tal. ¿Qué momento, además de que nos comentabas de esa travesía en solitario por el inseto que quedas de la fruta? ¿Qué más te ha gustado y qué menos? ¿También? Porque hemos tenido la fruta batería que te he hecho por la fruta o la arabia, no sé si incluso cuando llegue a Marruecos, pero bueno, ¿de la arabia qué te traes? Pues yo me traigo de Arabia el grupo de amigos que me he hecho, he hecho un grupo de amigos de 15 amigos estupendos, la mitad los conocía y la experiencia vivida allí por el desierto solo, acompañado, si te faltaba agua un amigo te lo daba, le faltaba a él tú se la dabas por pesajes donde nadie ha pasado con la bicicleta que algunos pastores de allí, pero ya poca gente, muy poca gente, se quedaban mirándote como diciendo ¿esto qué es? ¿esto qué es? Pues fue impresionante y lo que menos, todo, yo creo que no hay nada negativo, bueno, ahora yo soy de un país muy raro que uno tiene sus costumbres allí y no podíamos bañarnos en la playa, lo teníamos cerca y, pero genial, genial, no puedo sacar nada negativo, todo positivo, por eso invito a todo el mundo a participar en todas estas carreras, en todas estas aventuras porque la vida es aventura y hay que estar ahí, hay que estar. por eso es tan cercano de alguien que ha apuntado una aventura tan importante, claro, no es fácil, es decir, oye, cuando voy a Ávila con todo lo que se pone en el armamento, llegar hasta aquí, llevar las bicicletas, las bicicletas, las bicicletas teníamos que desmontarlas en unas cajas especiales, nos fuimos dos furgonetas de aquí y salimos con las bicicletas desmontadas con un remorque y llegamos a Barcelona y bueno, pues bicicleta al avión, cinco horas y algo hasta Neón y de Neón un año y pico hasta el campamento base, una impresión en el campamento base que no hay palabras tampoco para explicarla. ¿Eso es el señor que pasa desde el momento de la cita en este el campamento que se monta? Sí, el campamento que se monta es impresionante. Claro, y uno de los compañeros de allí, con los pacientes que hemos estado, estaba allí hablando con ellos como si fuesen personas normales como el mechor Mauri, David Valero, el Triqui Bertrán, sí, unos 10, 12 eran de muy alto nivel. Entonces, ellos están con nosotros como cualquier otra persona como estamos tú y yo aquí hablando y después las comidas pues muy buenas, muy ricas, todo muy organizado. La verdad que es algo que es que no hay palabras, no hay palabras, hay que ir. Así que yo te animo, yo te animo y a ver si te convenzas por día, a empezar a engancharse a los pedales que ya somos mayores para el fútbol. Para el fútbol. Echarle tiempo, echarle dedicación y sobre todo pues eso, toda esa ilusión y todas esas ganas que nos transmites con tu testimonio porque claro, vivir una experiencia como esa es algo único. No sé si volverás a una vez a Arabia o repetirás en otro continente pero lo que ha vivido ahora seguramente es como hace poquito hablamos del cine la primera película solamente se hace una vez y esa primera experiencia es una de una de ser en otro país y hacerla en Arabia eso es una experiencia que es única y yo creo que todos una vez debemos vivir y todos nos gustan y nos vamos la experiencia a mí me gusta. Yo últimamente me estoy oyendo un poco muy gay y me he comprado la eléctrica también. Bueno, pero la eléctrica también hace ejercicio y te mueves. Yo empecé con una 26 con pedales y eso es lo que hacía por la Rambla de Arreta Mar después empecé con las carreritas del Provincial Lubrín en nuestro pueblo allí tenemos una carrera también que es muy bien organizada y empecé con este tipo de carrerita y poco a poco y la verdad es que me gusta, me gusta descubrir sitios únicos donde nunca has pasado por allí por ejemplo en Lubrín cuando hacemos la carrera pasas por Soa yo viví 10 años en Lubrín y pasas por Zona y dices si estoy viviendo ¿cómo puede ser que? es increíble descubres con la bicicleta descubres sitio único impresionante yo descubrí otra cosa y que te llevo paseando por allí y descubrí otra cosa y lo que ha pasado gracias muchísimas gracias yo quería estar contigo y que nos contara este testimonio dejando a un lado la clasificación dejando a un lado el quedar más arriba más abajo una tabla si estamos 225 130 y bueno y con los objetivos puestos en poder seguir cumpliendo sueños cumpliendo objetivos y agradecerte a ti a tu equipo y a toda esa delegación de la almeriencia que ha dejado el pabellón muy alto y que habéis demostrado que almería era una sede yo creo que indonia y yo creo que perfectamente a la altura de lo que es esta prueba de exigente y con nuestro propio equipo en este caso con nuestra gente de almería recorriendo los paisajes de almería que diría me da es que se habla poco sí, sí no te la enseñaré un fuerte abrazo muchísimas gracias y enhorabuena muchas gracias a ti desde todo un abrazo es la idea